¡Va para San Sebastián, Huatlán, Mihuatlán! ¡Va para la familia Baltazar, San Juan Bautista! ¡Ojalá! ¡Eso! ¡Va para la familia! ¡Va para la familia Santiago, San Sebastián, Nicananduta! ¡Va para la familia! ¡Va para San Antonio en las mesas! ¡A la familia López! ¡Va para la familia Santiago, San Sebastián, Nicananduta! ¡Va para mi amigo, Milky Cruz, San Sebastián del Monte! ¡Va para la familia Santiago, San Sebastián, Nicananduta! 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 Gracias por ver el video.